¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Mal aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Infinity DX, amigos, porque acaba de salir una actualización exactamente hoy. No sé de qué es, pero hay una actualización. Y sé que añadieron los personajes de Sonic del Brawl, del Smash. Y aparte deben haber añadido algo nuevo porque acaban de actualizar, amigos. Ahorita mismo acaban de actualizar, así que vamos a ir directito al menú de personajes. Vamos a verlo ahora mismo. Y bueno, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les está gustando este video. Y bueno, venga pues, vamos a darle en Y mientras amanece. ¡Qué bonito se ve, eh! ¡Qué bonito se ve! Me gusta la nueva iluminación que trae la noche. Pero bueno, vamos a darle ya en Y para poder entrar al menú de Sonic. Y vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, si le damos en extras, tenemos a los personajes de Brawl. Tenemos Brawl Silver, Brawl Shadow, Brawl Tails. Tenemos el Dreamcastonic, amigos. El Dreamcastonic no lo habíamos visto aquí en el canal. Aquí está que se ve súper épico, amigos. Súper precioso. Está bastante, bastante genial, eh. No lo habíamos visto. ¡Uh! Amigos. ¡Ah, miren! ¡Oh, miren! Amigos, esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto sí que es nuevo, eh. Esto de los... De los... Estos. Esto es nuevo. Ya, ya, ya están poniendo cosas para poder, eh... Para poder hacer carreras, eh. A ver, ¿y esto qué funciona? Parece que no, amigos. Parece que no funciona. Pero está fantástico, amigos. Ya van a poner ítems aparentemente. Eh... ¿Y por qué esto está así? ¿Por qué no...? ¿Por qué me llevaba la...? ¡Oh! Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Por qué me llevaba la otra vez para la dirección opuesta? ¡Ok! ¡Oh, oh, 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 oh! Bastante rápido que son esas cosas, eh. Vamos a explorar esto. Y luego vamos a ver a los personajes de Brawl Sonic, amigos. Que son los nuevos. Los nuevos que recién añadieron hace poco. Pero bueno, estas cosas sí que son nuevas, eh. Los... Estos, amigos. Los... ¿Das? ¿Quién son? ¿Por qué me llevan...? ¿Por qué me llevan...? Ok, muy bien. Los de la derecha son los... Son los... Los de la dirección correcta. Estos aparentemente funcionan bastante bien, amigos. Miren nada más qué velocidad. ¡Qué velocidad! ¡Oh, oh, oh! Amigos, qué velocidad. A ver, vamos a ver lo de día. Porque de día se ve bien épico, eh. ¡Uh! ¡Eso es! Miren nada más. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Me encanta esto, amigos. Me encanta esto. Está bastante divertido. Pero bueno, creo que ya es hora de ver a Brawl... A los personajes de Brawl... Porque ya hemos extendido muchísimo este vídeo. ¡Miren nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, oh! Vamos a ver si hay algo nuevo aquí. Parece... Parece que solamente han añadido más springs. ¡Uy! Esta parte es nueva, eh. ¡Wow! Le han añadido más caminos. Me parece que la... Que sí. Esta parte yo no la había visto nunca. Pero bueno. Vamos a escoger a los personajes de Brawl, amigos. Que ya hace falta verlos. En extras... Bla, 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 bla. Brawl, 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 Brawl. Brawl Sonic, amigos. Brawl Sonic. Que se ve bien épico. Miren nada más. Aunque más que nada es el color. Porque la forma no es la misma. La forma del modelo 3D no es el mismo. A mí no me parece que sea el mismo. Vamos a verlo aquí. Que se ve súper genial. Bueno, vamos a verlo más allá. Porque aquí nos podemos caer, ¿ok? Por aquí. Perfecto. Miren nada más. ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! Esta... ¡Wow! ¡No! Esta bien genial, amigos. Esta muy, muy genial. Vamos a ver la animación de Ido. O la animación de... De estático. A ver si es que tiene una animación de estático. Ahí está. ¡Ah! Sí que la tiene, amigos, ¿eh? Sí que la tiene. Pero qué... Bueno, amigos. Pero qué épico. Ahora solamente va a faltar Super Sonic del Brawl, amigos. Extras Brawl Tales. Pero ¿saben qué? Me quiero ir al mapa inicial. Tales aquí puede volar. Perfecto. Pero vamos a buscar el mapa inicial para poder irnos a un lugar donde haya más iluminación. Porque aquí, pues, no hay nada, ¿eh? A ver. Descansa Tales. Y volamos de nuevo. Venga. Volamos de nuevo. Me encanta el modo de volar de Tales. Está... O sea, es de este Tales. Del Tales de este... De este fangame. Está muy, muy bueno. Quiero ir ahí al bar. O al bar o restaurante. O lo que sea. Ya voy cayendo lentamente. Es que aquí se ven bien geniales los modelos 3D. Aquí adentro. Si no es que... Si no me trabo. A ver. Perfecto ya. A ver. Quiero entrar aquí. Quiero entrar ahí. Ahí está, amigos. ¡Guau! Qué bonito que se ve, ¿eh? Se ve muy, muy, muy bien aquí el Tales, amigos. Se ve excelente. Miren la animación. La animación de Bostezo. Está bien adorable, amigos. ¡Qué bonito! Bueno. Creo que ya es hora de cambiar. A ver. Vamos a darle en Character Select. Vamos a darle en Sonic... No. En Extras. Y vamos a darle en Brawl Shadow. Brawl Shadow. Se ve igual que el Shadow regular. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el... En el... A ver. Vamos a ir al bosque, ¿ok? Vamos a ir al bosque. Yo quiero... Quiero ir al bosque para poder tomar el portal y volver a los... A la casa con iluminación porque se ve muy bonita. Se ve muy bonita. Me gusta como se ve. Vamos aquí a toda velocidad, amigos. ¡Uh! Me encanta como se ve. Excelente, amigos. Aunque ya está saliendo el sol. Pero me parece a mí este Shadow completamente regular, ¿eh? Me parece un Shadow completamente regular. Pero bueno, es por la iluminación, ¿ok? Es por la iluminación, amigos. Vamos a ponernos en un lugar más iluminado. Aquí adentro, por ejemplo. Ahí está. Pues a mí me parece un Shadow completamente regular. No sé ustedes, amigos. No sé ustedes. Yo no le veo mucha diferencia. Más que tiene más pelaje. Y por alguna extraña razón, estas cosas tienen una textura blanca. No debería ser así, amigos. No debería ser así. Pero está genial, ¿eh? Ahora vamos a Silver. Carácter Select. Sonic the Hedgehog. Ah, perdón. El Dor Extras. Brawl Silver, amigos. Y con esto vamos a finalizar el video. ¡Qué bonito se ve Brawl Silver! Con esa pose. Esta animación de Sonic Generations. Pero se ve muy, muy genial, amigos. Me encanta esa pose que tiene. Está bien genial. Está bien genial. Vamos a ver. ¡Ajá! Sí puede volar este Silver, ¿eh? ¡Oh! Amigos, el desierto está más grande. A ver, ¿a qué, qué, qué? Sí, amigos. Amigos, el desierto lo han extendido. Ahora hay cosas en el desierto. Ahora hay cosas en este desierto. ¡Ojo! ¿Esto es nuevo? ¡Ojo! ¿Esto es nuevo? ¿O yo no lo había explorado? Pero, amigos... ¿Esto es nuevo? ¡Oh! Esto es nuevo, ¿verdad? Amigos, toda esta ciudad es nueva. Muy bien, amigos. Desde aquí podemos ver todo este mapa nuevo. No sé realmente si es nuevo. Porque no suelo explorar mucho por esta zona. Pero bueno, igual aquí ya lo están viendo. ¡Qué guau! Hay muchísimo aquí que explorar, ¿eh? Y se puede hacer una carrera súper, súper mega épica. A ver, ¿a dónde llevan estos Spinks? A ver. Quiero verlo, amigos. Quiero verlo. Definitivamente quiero verlo. ¿A dónde llevarán estos Spinks de aquí? Tenemos un camino alterno por ahí. Ok, ok, ok. Amigos, está espectacular. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Será así, por favor. Den like, compartanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya a mi canal. Compartiendo y comentando mis videos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!